El equipo colegial de básquetbol varonil zorro del CETIS Universidad se quedó con el segundo lugar del evento deportivo con causa denominado Border Battle Classics en el cual participaron equipos de la frontera entre Tijuana, México y San Diego, Estados Unidos. La sede de la competición fue el gimnasio Academia Sonkis de Unisantos en la ciudad de Tijuana.